En el mundo del deporte existen equipos que despiertan un gran odio, ya sea por ser los que más ganan, por conseguir sus victorias con ayudas, u otra razón que hace que sean detestados por una parte del público. Veamos cuál es el equipo más odiado en cada deporte. Los New England Patriots es el equipo con más haters del fútbol americano. El Real Madrid es el que despierta más odios en el fútbol. En Rugby es la selección de Nueva Zelanda. Del baloncesto son Los Ángeles Lakers. En Tenis de Mesa es la selección de China que prácticamente siempre gana. En Atletismo quien más odio suele despertar es la selección de Estados Unidos. Ferrari es la escudería con más haters de la Fórmula 1. En Natación Sincronizada suele ser la que siempre gana la selección china. El US Postal fue el equipo más odiado en el ciclismo. Los New York Yankees son el equipo más odiado en el béisbol. Red Sol Honda suele ser la que más haters tiene en el motociclismo. En el hockey son los Boston Bruins. Aubame Européens